...suerte de Policía Federal II, con lo peor de la federal, con los elementos de inteligencia y los elementos que actuaron durante la represión en la etapa de la dictadura militar, muchos de ellos provenientes de la Superintendencia de Secretaría Federal, en el siglo que fue coordinación federal o de comisaría vinculada con la represión. De manera que creemos que este episodio está demostrando no solamente la necesidad de que renuncie en Contenero y el jefe de policía, sino también de que esta policía sea disuelta y reemplazada por un cuerpo de seguridad democrático y democráticamente discutido en su constitución por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.